¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pasion y bienvenidos una vez más a este canal sobre fútbol. En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que fue el partido de Argentina contra Arabia Saudita y el de Alemania contra Japón. Partidos realmente interesantes, realmente escandalosos podría decirse por el desenlace. También por las similitudes como resultado que ambos quedaron 2-1 y fueron remontadas. Y lo que vamos a hablar en este video es sobre qué está pasando con los favoritos y sobre esa presión en el debut. Empecemos por el partido de Argentina contra Arabia Saudita. Un partido, bueno, vamos a hablar de este primero porque uno, digamos que resuena un poco más porque Arabia Saudita es menos, digamos que menos talentoso que Japón y Argentina es mucho más favorito que Alemania. Entonces si hablamos de este partido y encontramos para empezar tienen a una estrella referente como el Lionel Messi en Argentina. Una persona que te puede definir un partido literalmente en una jugada y aún así no se logró, digamos, hacer esa diferenciación en el partido. Dos, que mientras que Japón tiene varios jugadores en equipos top de Europa, Arabia Saudita no tiene a nadie más que su selección de Arabia Saudita están todos en el Alilal y tiene uno que otro en el Alfa T, o sea, jugó equipos de la liga local. En estadísticas encontramos, por ejemplo, 15 remates para Argentina, 3 para Arabia Saudita, de esos 15, 6 fueron al arco de Argentina y 2 al arco de Arabia Saudita que fueron los dos goles. Es posesión, 70 para Argentina y 30 para Arabia Saudita, o sea, un partido en el que Argentina debió ganarlo sí o sí, literalmente, de 10 partidos, 9 los gana Argentina y 10, y perdón, 1 los gana Arabia, que fue justo este. Entonces, es un partido donde, para empezar, se le vio la desesperación a los jugadores de Argentina. Y hay que decir algo, y es que hay algunos jugadores que es su primer mundial, como por ejemplo el Dibu, como también lo puede ser, si no me equivoco, el de Rodrigo de Paul. O sea, son jugadores que no tienen experiencia mundialista, es cierto que tienen experiencia a nivel internacional grandes como Champions o la Copa América, que la han ganado, pero el mundial y llegar como favorito es una presión, es una situación, es una constante que suena en la cabeza, que te tiene, digamos, un poco ansioso y sobre todo nervioso y como hambriento. Hambriento de querer ya dar como ese salto de ser favorito y demostrar que sí eres favorito y que estás al nivel, no a la talla. Entonces, los jugadores de Argentina estaban jugando, no a lo que saben, porque normalmente son de más toque y, bueno, combinaciones. Y cayeron en la trampa de Arabia, su idea que era como que la línea de Arabia estaba súper adelantada, entonces cayeron en la tentación de mandar ese pelotazo sobre la línea, sobre la última línea, y quedaban en offside. Hubieron como 3, 4 goles que quedaron anulados por offside, que fueron, bueno, digamos un poco la razón por la que no ganó Argentina. Al inicio, al primer tiempo, porque en el primer tiempo vieron como pudo haber acabado perfectamente en un 3 a 0, pero por el offside, que lo trabajó muy bien el equipo de Arabia, pues no valieron. A partir de esto, ya en el segundo tiempo, Argentina, digamos, se quedó un poco ya más dormida, ya no estaba jugando lo mismo. Entonces, ahí fue donde Arabia despertó, empezó a hacer más presión, empezó a ser más, bueno, incisivo en realidad, empezó a atacar más, y le jugó de tú a tú, incluso la verdad era una Messi de tú a tú, cosa que no se ve casi nunca. Y bueno, llegan dos goles que son para empezar dos auténticos golazos, para acabar en un 2 a 1, que Argentina no pudo remontar y no pudo, digamos, despertar. No, no, Argentina vio el 2 a 1 y no logró despertarse y al final acabó perdiendo en un grupo que está bien complicado, en un grupo que va a estar muy cerrado, porque para empezar, está Arabia con 3 puntos, y bueno, tuvo suerte Argentina que México y Polonia empataron, cosa que ahora está Arabia con 3 puntos, 1 punto, 1 punto México y Polonia, y Argentina con 0 puntos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Argentina? Para empezar, si quiere pasar como primero, ganar los dos siguientes partidos. Así más o menos que se asegure el primer lugar, México y Polonia o Arabia se disputarán en el segundo. Ahora, si Argentina pierde otro partido, está prácticamente eliminado, literalmente, puede estar prácticamente eliminado, y yo creería que, bueno, si quería hacer esa comparación, ¿no? Puedes andar un poco a lo que pasó con la Argentina de Bielsa, que llegó como favorito, ganando todos los partidos de clasificatoria y quedó fuera en grupos. ¿Podrá pasar eso? Espero que no. Pero podríamos estar hablando de que podría ocurrir otra Argentina de Bielsa en este Mundial de 2022, el último Mundial de Messi, un Mundial donde Argentina es favorito, y la verdad es que podría quedar fuera porque tiene un grupo que, contra México, es un partido muy complicado contra Polonia, también puede ser complicado, y el más sencillo, en un principio era Arabia Sudita, y ha perdido. Así que, está bien fregado ahora la clasificación, o este grupo está muy cerrado, y bueno, en realidad, todo es responsabilidad de Argentina, ¿no? De apurarse, de no jugar lo que sabían, y empezar a improvisar un poco. Ahora pasemos a lo que es el partido de Alemania-Japón, un partido nuevamente donde el favorito era Alemania, y Japón, bueno, que tiene un buen juego, como mencioné anteriormente, tiene jugadores en buenos equipos de la Liga Europea, pero no es Alemania, o sea, realmente no es la potencia futbolística como es Alemania, sin embargo, se veía desde el primer momento del partido que Alemania estaba dudoso. Hubieron errores en salida, errores en pases, que comprometieron a Neuer, que comprometieron a la defensa, y es algo que no se suele ver, porque Alemania es un equipo seguro, es un equipo firme, es un equipo sobre todo colectivo y a trabajo, que en lo colectivo, como bien dice, como equipo, como un todo, funciona muy bien, como un reloj suizo, ¿no? Funciona muy bien. Ahora, al inicio de este partido no se notó eso. Llegó el gol de penal de Gundogan, que bueno, ya como que equiparó, o demostró un poco de lo que estaba hecho Argentina, porque antes de eso, como que no había hecho mucho Argentina, llega el gol, Argentina empieza a atacar, empieza a ser dominante, empieza a demostrar que es superior realmente, sin embargo, llega el segundo tiempo, y Japón empieza a demostrar que, uno, son ágiles, son rápidos y son potentes. Yo mencionaba, porque estaba en la universidad cuando estaba jugando Argentina, perdón, Alemania y Japón, mencionaba la universidad como, los alemanes son fuertes, son grandes y son rápidos, los japoneses son pequeños, son ágiles y mucho más rápido que los alemanes, entonces es un contraste muy interesante, porque tienes como, a un auténtico porte de dos metros al lado, fuerte, y aquí hay un chiquito que dice Oni-chan U, pero que es muy, muy rápido, entonces tú veías a los extremos japoneses corriendo contra, por ejemplo, Sule, que es una mole, pero el japonés se lo dribleaba, o le ganaba en velocidad, y era dañino en el ataque de Japón, no contra Alemania. Entonces, de la nada, bueno, no de la nada, bueno, de una construcción de juego, digamos, muy rápida, llega el primer gol, que es de Ritsu Doan, a los 75 minutos, y yo me quedé así como que, wow, o sea, además que fue un buen gol, o sea, realmente fue un buen gol, para empezar que llega, el gol de Alemania y Japón, llega después de una gran atajada en Noyer, o sea, es como, hay una jugada de ataque, Noyer saca un auténtico balón en la línea, luego llega otra jugada de ataque, hace otra atajada, pero ya no puede con el rebote, y marca el primer gol en Japón. Luego llega el segundo gol, que es un control exquisito de Takuma Azan, o sea, es un control exquisito, es un tiro libre, que le marca bien el pase, bueno, el delantero, no, Takuma. Dan ese pase largo, el pata lo controla, perfecto. Otro, una corrida fenomenal, porque como digo, son rapidísimos, y Noyer que le regala un poco el primer palo, y lo manda arriba, por el primer palo arriba, y es otro golazo, y ya después de eso Alemania no pudo empatarlo. Además que, bueno, después del primer gol, si bien es cierto que Alemania fue más agresivo, luego del primer gol de Japón, bueno, digamos que cayó un poco eso, y Japón empezó a atacar, a hacer contras, y como digo, agilidad, mucha rapidez, y los defensores de Alemania no podían contra eso. Entonces, son dos partidos muy interesantes, porque encontramos a una Argentina favorita para ganar el Mundial, contra una Arabia Saudita, que le supo jugar, que le supo acercar en la tentación de su estilo de juego, lo que ellos buscaban, y que le ganaron. Y encontramos a una Alemania también favorita contra un Japón bueno, un Japón poderoso, pero que supo aprovechar sus virtudes, como lo son la rapidez, la agilidad para vencer a una Alemania, que también, bueno, no es de las principales favoritas o candidatas, pero es una selección muy difícil de vencer, y es muy complicado ganarle, y sobre todo de esta forma, remontar un partido. Entonces, ¿qué pasará en este Mundial, en estos grupos? La verdad no lo sé, pero en este grande la vamos a estar analizando cada partido interesante como estos, ¿no? Estos resultados, digamos, un poco extraños, pero es por esto que el fútbol es tan bonito, y es por esto que el Mundial es el evento deportivo más visto de todo el mundo y del universo. Porque pasan estas cosas y uno se queda como que what the fuck, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué partidazo? Así como el 7 a 0 de Argentina, perdón, de España contra Costa Rica, o sea, es un deporte maravilloso. Y también decirles que voy a estar subiendo videos de pronósticos de los partidos, porque justo ya estaba hablando y se me ocurrió, o sea, a partir de lo que me comentó una amiga, se me ocurrió la idea de comenzar a hacer mis pronósticos de cada partido, de cada día, la lista de partidos de sacar mis pronósticos, y por ahí también trae una apuesta, o si ustedes desean, bueno, aprovechar eso para chequear una que otra apuesta tal vez. Ahora sí, espero que les haya gustado este video, déjame tu video en los comentarios, déjate un like y compartir el video para que más gente lo vea, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique todos los videos que suban, y ya nos estamos viendo en los siguientes videos. Chau. 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 Chau.